a ver calate calate ay 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 vamos tiro 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 el mapecho cinco de tu máquina a donde se va a donde se va mira nomás a gusto que a gusto a gusto también a gusto nomás no van a quebrar nada yo estoy en tu casa de remangado yo te la he dado si no pongo mi cañera jajaja ahí anda ni el culo por allá parece un changuito jajaja duro chango a uno daño a uno daño a uno daño a uno daño mira están libres el mío el mío el mío el mío ay no güey nomás se toque te va a hacer un ronchón se están divirtiendo más en la fuente en la fuente que en la alberca a ver a la fuente a ver ah güey esta cita a gusto güey es que la alberca pleba está bien caliente por el solazo que está haciendo y aquí la fuente está al mero fregazo a poco si no pones güey eh yo pienso que esta fuente no puede ir a ver suéltame suéltalo suéltalo está pante de cedra mejor yo me quito ay 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 estaba caída mi pechota no está caída no vieron mi papá quizá no va a poner unos fregazos luego tu papá ya no ni un soñador quiero ir en el rancho va a decir ni uno va a verte tu papá va a ir a ver el video a lo mejor este fin voy a grabar un video para mi canal y mi compa si quiere grabar también vamos a andar de vuelta en mi canal y en la avioneta en tu ranchito en el ranchito en tu mero rancho pues que es chinito hay en chinito jalado pero a ver si tienen que animar a subirse y sabe manejar el canal sabe manejar el canal no te volteas en el canal y la avioneta en la avioneta no jajaja pues todos somos 10 5 para 5 espérate ahorita vamos a verlo aquí quiere pegar lo que me pasó por andar cortando leña en el rancho de ponchuelas le pegué como unos 30 chazos y miren tengo tengo manos de niña y me duele a ver a la primera como es papel o tijera ahí está agarra uno quiero al rango al cori al pelotito al violente al vil al vamos al pecho al chamo al yan es pues a ver mi equipo mi equipo mi equipo mi equipo mi equipo a ver tú conmigo si yo con usted viejo a ver este es mi equipo pilotito hey willy pilotito willy a ver willy una carilla perrón que va a ganar a ver copa rango le gusta la carrera el compadre es ligero compa chemo y tu servilleta vamos a todas las ganas como te llamas tu nombre completo adrián valenzuela adrián valenzuela área el pilotito te gusta que te digan adrián sí ah bueno tú vas a ir adrián hijo arre pues vamos a poner en orden los relevos we primeramente cómo se llama el equipo los chichis los chichis ahora pues los chichones jajaja le hacemos uno en otro que vayan calentando vayan haciendo esquipen 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 vamos vamos esquipen esquipen equipo esquipen están calentando los pelones porque vamos a ganar este maratón vamos a ganar este maratón dale valente dale valente dale más pecho dale más pecho calienta gíralo 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 el viejo gíralo gíralo el curico gíralo desatado el viejo la valente gíralo la manometa más pecho para adelante la manometa gíralo 1 1 a ver cállate no te vas a golpear wey 1 a ver vengas a organizar que más el primero el segundo y tercero el primero segundo tercero en esa época esta va a ser la carrera vamos a iniciar uno llega uno y toca otro dos tres cuatro cinco el quinto va a llegar por el chapoteadero a tus compañeros pues la silla puedes ir va a correr tu otro compañero simón va a llegar al chapoteadero van a dar toda la alberca se llegará a la rebaladilla y ahí ganamos sale vamos a ganar vamos a ganar pero pues como willy ropetrusa ahí va los de rompetrusa para acá y los chichis para allá ahora pues va iniciar uno por aquí ahora quédense dos allá dos allá ocupando dos allá dos allá han ido tú mío ahora también willy pero para otra vez otra vez hasta que toquen así el rango ayo yo voy a grabar todo ahí va en sus marcas listos fuera rompetrusa comparando corre chamo corre chamo corre corre no hombre pilotito no se metió el chapoteadero ganó pilotito pero tú no te tuviste al chapoteadero güey pero qué dijimos chapoteadero cruzar todo ni uno cruzó ni tú ni él yo que decidí no te cuento no te cuento Gracias.